Gracias. 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 Voy a compartir la pantalla. Y, bueno, a los interesados en conocer el formulario para realizar las consultas a nivel de asesorías y capacitación sobre la aplicación de normas arquitectónicas, urbanísticas y de conservación preventiva de inmuebles y rehabilitación de edificios patrimoniales, el consultorio arquitectónico, desde la página web de la universidad, dispone un formulario virtual en el cual podrá erradicar sus inquietudes. Entonces, aquí podemos visualizar, pues, nuestro actual afiche del consultorio arquitectónico con su lema. El consultorio arquitectónico es para ti y es para todos. Pueden visualizar también nuestro correo electrónico para las dudas que tengan, consultorio arquitectónico arroba ugc.edu.co. Y aquí en la parte principal de la página de la universidad, www.ugc.edu.co, C de Bogotá, en la parte inferior de la página podrán encontrar un botón que dice consultorio arquitectónico. Si acceden a este botón, podrán encontrar el formulario en el cual pueden erradicar sus solicitudes, en el botón registro solicitudes, o también pueden hacer su seguimiento en consultas, en consultar el estado de su solicitud. ¿Qué pueden encontrar en este formulario? Pues, la información del usuario, ¿cierto? Es muy importante. Y los tipos de consulta. ¿Qué tipos de consulta pueden realizar? Desde normativa general, diseño nuevo, levantamiento, licencias planos, entre otros. Bueno, a continuación, pues, le damos la bienvenida a nuestros arquitectos invitados. Está la arquitecta Diana Blanco, la arquitecta Olga Lucía Castañeda y el arquitecto Alexis Pacheco. Voy a dar una breve introducción de sus perfiles. Está la arquitecta Diana Blanco, especialista en planificación y administración del desarrollo regional del CIDER de la Universidad de Los Ángeles. Es magíster en restauración arquitectónica y recuperación urbana, edilicia y ambiental de la Universidad de Italia. Tiene un diplomado en estudios avanzados, DEA, en sistemas de información geográfica de la Pontificia de Universidades Alamanca, Campus Madrid, con énfasis en gestión del patrimonio cultural. También es líder del semillero en patrimonio cultural e investigadora del proyecto Identidad Territorial, Globalización y Patrimonio, así como en otros proyectos de gestión del patrimonio cultural en Biota, Cundinamarca. Ha trabajado como evaluadora de proyectos en el Instituto Digital de Patrimonio Cultural, IDPC, como asesora del patrimonio del Instituto de Desarrollo Urbano, INU, y en consultorías para la valoración, inventario e intervención de bienes de interés cultural de la ciudad de Bogotá. Actualmente, su filiación académica es con la Universidad Jógnita de Orozano, sección Caribe, sede de Cartagena de Índeles. Nuestra siguiente conferencista es la arquitecta Olga Lucía Castañeda, arquitecta con especialización en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico de la Universidad de la Gran Colombia. Cuenta con 10 años de experiencia en levantamiento arquitectónico, formulación de planes especiales de manejo y protección PEN, del grupo urbano y arquitectónico, consultoría en estudios preliminares para la intervención de inmuebles con declaratoria como patrimonio. También es investigadora en historia en sectores y bienes de interés cultural, BIC, del ámbito nacional y distrital, y asesora en proyectos urbanísticos en zonas de influencia de BIC, y experiencia como evaluadora de proyectos de intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC. Y en tercer conferencista, el arquitecto Alexis Pacheco, arquitecto con maestría en arquitectura, con más de 5 años de experiencia en temas relacionados con arquitectura, infraestructura turística e investigación académica. También es investigador en el área patrimonial, cultural, historia y violencia y memoria. Participó en semillores de investigación sobre patrimonio cultural de la Universidad Católica de Colombia y obtuvo su título de grado con honor para este tipo. Les damos la bienvenida a nuestros arquitectos invitados, quienes hoy nos hablarán sobre la historia del barrio Jorge Líez Cervétano. Muchas gracias, Juli, por la invitación que hace la Universidad Gran Colombia. Hoy venimos a compartirle una experiencia que tuvimos a partir del programa distrital de estímulos para la cultura. El año pasado nosotros participamos en la convocatoria para hacer la investigación histórica sobre un barrio de Bogotá, y digamos que tuvimos la fortuna de ganárnosla. Importante contextualizar a todos que el programa distrital de estímulos para la cultura es una estrategia para promover y apoyar la realización de proyectos de iniciativa privada y de interés público que estén acordes con el plan de desarrollo distrital vigente y encaminados a fomentar y dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y de cultura ciudadana en Bogotá. Siguiente, si quieres pasar, en esta beca de investigación histórica sobre un barrio de Bogotá pues se pretende fomentar aquellas propuestas de investigación de carácter histórico y de memoria sobre un barrio de Bogotá que permitan dar cuenta del testimonio de un proceso de conformación del hábitat de un grupo social determinado, y como parte de los compromisos que tiene la persona o la agrupación ganadora pues se debe realizar una investigación histórica de un barrio que tenga alguna característica de las que les voy a mencionar, que sea un barrio que se destaque por su consolidación urbanística o que tenga algún tipo de riqueza desde el punto de vista histórico que tenga algún tipo de valor desde el punto de vista de actividades relacionadas con el patrimonio inmaterial o que tenga algún tipo de valor pues que permita que se reconozca dentro del contexto de la ciudad. En el caso de nuestra investigación, que la titulamos Nosotros lo que hicimos fue realizar una selección de diferentes sectores de la ciudad que nos llamaban la atención pues porque identificábamos que tenían unos valores arquitectónicos de morfología urbana y de actividades sociales que ocurrían allí y a partir como de esa preselección decidimos trabajar en el barrio Jorge Eliezer Gaitán que nos interesaba pues porque era una zona que se dedicaba al comercio de madera y muebles también veíamos que había unas actividades relacionadas con la mecánica que daban cuenta pues digamos que nos permitían identificar un trazado urbano particular que nos parecía interesante y pues también identificar unas tipologías arquitectónicas que pese a ser un barrio de características de origen popular pues tenían un desarrollo que para nosotros era curioso pues que hiciera parte como de un proceso de autoconstrucción. Otro de los motivos que nos pareció interesante era que a partir de una búsqueda que hicimos de noticias de periódico encontramos que este barrio que antes se llamaba La Divina Providencia el político Jorge Eliezer Gaitán asistía a jugar tejo y pues tenía mucha una relación muy directa con esa zona de la ciudad y pues también nos parecía interesante comenzar por allí a explorar qué más encontrábamos. Entonces para contextualizarlos a todos el barrio Jorge Eliezer Gaitán se encuentra en la ciudad de Bogotá limita al norte con la avenida Medellín calle 80 que es esta la escuela militar José María Córdoba al sur con la calle 26 y el barrio 12 de Octubre que muchos de pronto han oído hablar de la plaza de mercado 12 de Octubre que es bastante reconocida y al occidente con la carrera 58 del barrio La Libertad y al oriente con la avenida NQS y el barrio Santa Sofía actualmente la actividad principal que se desarrolla en el barrio como ya les hemos comentado al principio están relacionados con fábricas de muebles fábricas de cárnicos y talleres de mecánica siguiente bueno entonces primero vamos a hacer esta es una línea de tiempo en el cual pues vamos a contextualizar históricamente el barrio siguiente siguiente esta es una imagen pues el barrio como tal se construye se urbaniza en 1932 sobre la antigua finca La Providencia un empresario de origen judío denominado Rubén Pocín compra la finca de La Providencia y le pide al arquitecto y urbanista Alberto Manrique Martín para que diseñe sobre ese predio que compró una urbanización pues que tuviera características de tipo obrero hay que reconocer pues que en 1930 la ciudad pues aún hasta ahorita se estaba empezando a expandir sobre la sabana entonces empezaron a aparecer los primeros barrios después de Chapinero como era el barrio del Nogal Quintacamacho hacia el sur como el barrio el barrio de San Cristóbal y pues este barrio localizado sobre la calle 80 con carrera 30 pues era uno de los barrios tal vez más remotos que existía en Bogotá que iba precisamente ya prácticamente pegado al municipio de Suba entonces ¿por qué se generan este tipo de barrios? porque pues existió una una gran cantidad de personas provenientes de otras regiones del país que necesitaban llegar a algún lugar donde albergarse y pues estas tierras sobre la sabana de Bogotá eran las tierras más baratas que se encontraban en su momento entonces poco a poco se empieza a urbanizar esta zona en la imagen izquierda vemos un fragmento del plano de Bogotá Futuro en el cual pues vemos que tiene una cantidad de diagonales y Alberto Manrique Martín el arquitecto decide retomar el mismo trazado que se realizó para el plano de Bogotá Futuro y en este pues realizó la la urbanización que él tenía planteada siguiente estas son unas obras que hizo el arquitecto Alberto Manrique Martín para que pues la idea es contextualizarlo el edificio de la izquierda es el edificio Cubillos que queda en la avenida Jiménez con carrera octava la imagen de la derecha corresponde al salón principal del capítulo nacional también fue autor del Hotel Granada que pues lamentablemente fue molido tiempo después y también del Teatro San Jorge que está en la carrera quince con calle catorce ¿sigue? siguiente siguiente bueno entonces anterior que en la anterior por favor ya bueno entonces este es un plano que logramos realizar con base en el plano de urbanismo que encontramos y con las escrituras que se encontraron en su momento de la urbanización entonces se puede ver la urbanización consta de 55 manzanas y 728 predios de los cuales pues la urbanización fue iniciada en 1932 y para 1933 ya tenía un gran porcentaje vendido lo cual demuestra que tuvo un gran éxito entre la clase obrera entonces los predios vendidos aparecen en color morado aproximadamente representa un 11% mientras que los predios en amarillo corresponden a promesas de compraventa que ya se habían realizado para 1933 entonces pues vemos que aproximadamente un 66% de la urbanización ya había sido vendida o ya estaba prometida para venta un año después de su consolidación de su urbanización los lotes que se que Alberto Manrique Martín destinó para este para esta urbanización fueron lotes de aproximadamente 10 metros de frente por 30 de fondo o 10 metros de frente por 25 de fondo eso es pues para los lotes actuales es un predio bastante generoso en el cual la idea era que los obreros pudieran construir en la parte de adelante y dejar la zona trasera para poder dejar una huerta acaba de entender que muchas de las personas que llegaron a este tipo de barrios procedían de una de pues de los de los campos de de Colombia por lo tanto pues como su primer su primera necesidad era sufrir alimento claro está que muchas personas muchos obreros no tenían las posibilidades de adquirir estos predios por lo tanto una de las estrategias del mismo urbanizador fue subdividir predios desde el mismo inicio de la de la urbanización entonces construyeron pues vendieron lotes de 5 por 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 30 o por 25 metros o sea medio lote o un tercio para los casos esquinieros de 10 por 10 siguiente entonces para 1935 se crea la oficina de planos obreros dependiente de la del del departamento de del departamento de la secretaría de de municipal pues de de planeación en su momento entonces ellos deciden realizar esta oficina con el fin de que los obreros pudieran acceder a una vivienda que cumpliera con las con la higiene con los preceptos higiénicos de su momento entonces deciden realizar una serie de planos que se pudieran adecuar a este tipo de barrios en el cual pues la idea era primero darle como una uniformidad o sea que no fueran barrios de autoconstrucción sino darle como una cierta uniformidad y segundo darles unas condiciones óptimas de higiene todas las habitaciones como ven en el plano aquí a la izquierda pues son habitaciones que poseen una iluminación y una ventilación adecuadas para su uso el procedimiento para adquirir estos planos obreros era el siguiente las personas primero llegaban hacían su solicitud ante la oficina de planos obreros en el cual podían tenían que aportar que fueran propietarios de uno de los de los de los predios que se desarrollaron en los barrios obreros de la ciudad después debían escoger qué tipo de de planos se le acondicionaba a su lote y también a sus necesidades porque hay unos que querían que tuviera un local comercial otros pues que tuviera un solo piso dos pisos dependiendo pues a cada una de las necesidades de su pues de las que podían costear y debían pagar alrededor de un peso para poder acceder a esta información una vez tuvieran acceso a esta información debían desarrollar la vivienda tal cual como aparecía en el en el plano aprobar entonces ya con eso pues adquirían su licencia y pues se demostró que los barrios como tal de origen obrero pues fueron desarrollados a través de una licencia o sea no fueron del todo construidos con métodos de autoconstrucción siguiente activo el micrófono como les comentábamos al inicio pues una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención en las visitas previas al barrio era pues que justamente tenía una arquitectura que como ya lo acaba de explicar Olga Lucía no era autoconstruida y pues a partir de un análisis que hicimos de aerofotografías pudimos identificar tres fases grandes como de desarrollo del barrio la primera fase es previa a la construcción de la alcantarillada en varios barrios del noroccidente de la ciudad entre ellos la providencia esto se hizo reglamentado por el acuerdo 41 de 1940 donde el municipio lo que hacía era contribuir con el 50% de la construcción de la obra y los propietarios con el otro 50% de la obra como lo comentan Luis Carlos Colón y Germán Mejía Pabón en un libro que les recomendamos mucho que también hace parte de las investigaciones del IDPC que habla de los barrios obreros de Bogotá la segunda fase corresponde al periodo posterior al acuerdo 21 de 1944 y la tercera pues tiene que ver con ya la fase final de consolidación del barrio en las décadas de los 60 y los 70 pues que ustedes saben que después del Bogotazo la ciudad empezó a contar con desplazamientos de personas por todo el tema de la violencia y pues empezaron a uno de los lugares de llegada fue este barrio partiendo de ese análisis que hicimos de la morfología urbana del barrio y de registros fotográficos de fachadas que ahorita les mostraremos algunos procedimos a identificar como diferentes tipologías que se repetían en el barrio y pues de las cuales aún encontramos viviendas que nos permiten evidenciar y que nos permiten identificar cuatro tipos de inmuebles principales que son medianeros esquineros con local comercial y sin local comercial y pues posterior a esta primera clasificación que hicimos lo que hicimos fue luego empezar a identificar que había algunos que tenían frente amplio otros frente angosto frente esquinero y también pues de estos de estas características comunes habían otros que eran de un piso y otros de dos pisos con esta información lo que hicimos fue hacer una selección de los ejemplos de inmuebles que encontrábamos que estaban en mejor estado de conservación y elaboramos cuadros como el que podemos ver en la en la diapositiva donde empezamos a partir de las fotografías hacer esta clasificación tipológica y hacer como este registro de las viviendas como las encontrábamos actualmente siguiente y acá pues podemos ver unas fotografías del estado actual de estos predios en el barrio como ustedes se dan cuenta pues es un lugar donde si quitamos la actividad de los talleres que pues invaden el espacio público tenemos un tipo de arquitectura que tiene unos unos valores muy interesantes y que muchas veces pasa desapercibida siguiente holguita no sé si estás conectada bueno no sé si Olga Lucía tiene problemas de conexión pero en esta diapositiva lo que les queremos mostrar es como pues ya en esta primera fase antes de que el barrio se llamara Jorge Eliezer Gaitán que fue entre el 30 que fue que se creó más o menos hasta el 37 él asistía al parque a la zona de la Divina Providencia mientras era alcalde concejal y alcalde de la ciudad a participar de jugar pues de jugar tejo en conjunto pues con otros vecinos del barrio y pues digamos que aquí se ampliaba su ejercicio político y pues él lo que hacía era acercarse un poco más a la comunidad y pues tener como este principio de realidad del trabajo con la comunidad entonces pues eso también como ya la historia no lo muestra a él le ayudó a también ganarse un respeto y una admiración por parte de la gente de del país y de la ciudad pues porque los reconocía como alguien más en las fotografías pues vemos importante recordar en 1930 Jorge Díez el Gaitán fue alcalde fue alcalde de Bogotá en 1900 perdón fue concejal de Bogotá en 1936 por seis meses fue perdón del 30 fue alcalde de Bogotá luego en 1936 por seis meses fue concejal y otra vez en el 37 que fue cuando ya empezó todo su proceso para ser candidato presidencial también pues aquí en esta imagen vemos un lugar que era importante que inicialmente nosotros habíamos identificado que se encontraba dentro del Jorge Eliezer Gaitán que eran el campo de Turmequé Campo Millamil que sabemos que el tejo su nombre oficial es Turmequé donde alrededor de 1940 pues él participaba en este ejercicio estas son unas fotos que encontramos en el fondo documental en el archivo en el fondo de Jorge Eliezer Gaitán de la división de gestión documental de la Universidad Nacional de Colombia siguiente en el año 37 en esta imagen podemos ver que por solicitud de los vecinos en el barrio se cambia el nombre del colegio del colegio que se encontraba allí al nombre de Jorge Eliezer Gaitán y en el 1943 se instala el monumento de Manuela Yala en honor a la madre de Jorge Eliezer Gaitán tal era la admiración y respeto de los habitantes del barrio de la Providencia hacia Jorge Eliezer Gaitán que ellos crean un comité pro defensa y mejoras liderado por los señores Julio Pacheco y Luis María Lévalo con el fin de instalar un monumento para conmemorar a la madre de Jorge Eliezer Gaitán que era profesora y directora de diferentes instituciones académicas de esta manera el 30 de mayo de 1943 instalan la primera piedra del monumento que se encuentra localizada en la intersección de la calle 78 con diagonal 76 bis en el cual invitan al mencionado político pues lo invitan al monumento y pues allí se hace todo un homenaje en 1939 transcurridos seis años pues desde que nace la urbanización la providencia la comunidad pues preocupada por no disponer de servicios públicos que es el documento que tenemos en la derecha emite un oficio a la Secretaría de Obras Públicas solicitando pues que les den servicios públicos y pues luego a partir del acuerdo 46 de 1934 se destinan unos recursos para instalar la red de alamburado público y pues bueno a pesar de que existían los recursos como ya sabemos que ocurre muchas veces esas obras no se desarrollaron inmediatamente hasta 1942 tuvieron que esperar los vecinos para contar con el acueducto y en 1945 se realizan los estudios para el alcantarillado del barrio de acuerdo pues a las disposiciones del acuerdo 25 de 1944 como les comentábamos antes en las aerofotografías comparativas que es una de las herramientas que utilizamos los investigadores para hacer la revisión de la evolución histórica de los barrios nosotros lo que hicimos fue identificar como a partir de ir y consultar el archivo del Instituto Geográfico Alcusín Coasi empezar a ver como aquellos momentos importantes de cambio en el barrio entonces si ustedes se dan cuenta la imagen de la izquierda que corresponde al periodo de 1938 a 1949 pues podemos ver que en este momento pues ya el barrio tenía 11 años de fundación reconocemos donde se encuentra su palaza principal las diagonales que hacen parte como del diseño característico de Alberto Manrique Martín y pues uno que otro predio desarrollado en la imagen de la derecha podemos ver esta es la calle 80 no sé si ustedes ven mi curso creo que no pero bueno se ve la calle 80 claramente delimitando en el costado derecho el barrio en el costado izquierdo la escuela militar José María Córdoba y el cruce de la esquina con la que hoy en día es la avenida NQF y pues acá ya se puede ver que están algunas vías pavimentadas que la plaza está más consolidada pues que tenemos mayor ocupación de predios y pues si se dan cuenta la imagen de la derecha que es del 49 corresponde al periodo posterior al Bogotazo entonces pues ahí uno se empieza a dar cuenta que ya pues esa situación empezó a a marcar una evolución un poco diferente en el barrio en la zona perdón un segundo que está voy a ver el chat ok siguiente bueno pues aquí en esta diapositiva pues podemos recordar que Jorge Eliezer Gaitán fue candidato presidencial en 1948 en todo el posterior periodo previo a su a su asesinato y pues este periodo para la historia de la ciudad era muy significativo porque pues sabemos que había una fuerte sensación de desigualdad y de injusticia y pues Jorge Eliezer Gaitán representaba como una nueva forma de de ejercer la política y una esperanza para aquellas personas pues que de pronto no se sentían representadas por los sistemas anteriores en la imagen de la izquierda podemos ver una también del fondo de Jorge Eliezer Gaitán de la Universidad Nacional un póster que hablaba pues de la victoria y es importante recordar pues que el 9 de abril de 1948 lo asesinan y pues todos sabemos lo que ocurrió con el Bogotazo que tuvimos incendios y destrucción de más o menos ciento de 30 manzanas del centro histórico y pues eso implicó unos cambios importantes en cómo se entiende la historia de la ciudad y del país y a partir de esto pues teniendo en cuenta que los vecinos de la divina providencia eran muy cercanos al candidato presidencial en agosto de ese mismo año del 48 para rendirle honor a Jorge Eliezer Gaitán este y otros barrios solicitan cambiar su nombre el consejo de Bogotá realiza la evaluación de las solicitudes y finalmente decide otorgarle el nombre de Jorge Eliezer Gaitán al barrio de la divina providencia y por eso es que hoy en día lo conocemos como el Jorge Eliezer Gaitán siguiente en esta diapositiva pues vemos una imagen actual del parque del Jorge Eliezer Gaitán donde encontramos una estatua que es la imagen actual a la izquierda de Jorge Eliezer pues con su gesto característico de levantar el brazo mientras hace el discurso y en la imagen de la derecha podemos ver el monumento en el momento en que lo lo instalaron una vez que Jorge Eliezer Gaitán fallece el 9 de abril de 1948 como parte de los homenajes que se realizan a su nombre a partir del acuerdo 67 de 1948 del consejo de Bogotá pues al barrio se le da el nombre del Jorge Eliezer Gaitán y años después con recursos del consejo de Bogotá que en ese momento eran 30 mil pesos se le solicitó al artista Luis Pinto Maldonado que era alguien cercano a Jorge Eliezer Gaitán construir la estatua con su nombre tras 5 años de ser inaugurada la estatua fue dinamitada por la guerrilla de los pájaros y permaneció en ese estado hasta 1957 cuando el escritor Jaime Posada propuso una campaña para restatar la estatua entonces en un comité encabezado por Lisandro Rojas y Arcadio Moreno con la colaboración del alcalde de Bogotá que en ese momento era Fernando Mazuera llevaron a cabo la restauración que la realizó Anacleto Nieto el 17 de noviembre de 1957 se realiza la reinauguración en presencia de 15 mil liberales como podemos ver en la imagen de la derecha siguiente continuando ya como con la segunda parte de evolución histórica perdón un segundo que estoy revisando un tema de Olga Lucía que no sé si se puede conectar pues ya para después de la evolución ya estoy acá ah listo entonces si quieres seguir con esta parte Alisa vale bueno entonces en el contexto pues que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX podemos observar en el barrio pues una un cambio en las dinámicas urbanas en el cual a partir de la década de 1960 empiezan a aparecer una cantidad de fábricas de cola hay que entender que la cola es un pegamento que utilizan los 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 carpinteros para poder pegar las piezas este producto se hace con base en desechos de la de la res entonces lo ponían a a cocinar y expedía unos olores muy malos olores entonces las personas del barrio hacen varias reclamos ante la alcaldía solicitando que por favor quiten esas fábricas de cola del lugar aún así pues empiezan a aparecer más y este tal vez es el inicio de las de las primeras fábricas de muebles que se generan en el sector tuvimos una entrevista con un con varias personas del barrio en el cual nos indica que en el momento en que entra el colbón pues realmente todo cambia y pues deja de producir estos olores siguiente ya para la década de 1970 vamos en la imagen de la izquierda pues la consolidación del barrio como tal donde pues ya se empieza a construir como tal o pues a verse la la construcción de la de la avenida calle 80 y la construcción de la NQS que como principales conectoras de la de la ciudad pues de del sector como tal y en en la costado derecho podemos ver una fotografía de de cómo se hallaba el barrio durante los durante la segunda mitad del siglo XX era como como el perfil urbano de la ciudad que era un perfil bajo que tenía pues digamos que su se consolidó como un barrio obrero en los años 30-40 y pues aún conservaba gran parte de su infraestructura para la década de 1970 siguiente ya con las políticas desarrolladas a través del POT se decide la construcción del transmilenio que tuvo un efecto bastante importante sobre el barrio en el cual se construye la avenida calle 80 con su transmilenio que generó la demolición de aproximadamente unos 80 inmuebles inicialmente sobre la calle 80 generando una gran culata que es la que se observa actualmente sobre el barrio y posterior y posteriormente con el punto de interconexión entre la NQS y la 80 se demuelen aproximadamente otros 100 predios lo que le quita pues muchas personas que viven en el barrio fueron desplazados de su lugar por la compra de estos inmuebles dañando de alguna manera la vida del barrio como tal y que también a su vez propició la presencia de otro tipo de fábricas y de empresas como tal que empezaron a desplazar el uso residencial del barrio siguiente esta es una ilustración que hizo Alexis ahorita le vamos a comentar acerca de lo que se planteó para como la divulgación de nuestra investigación esta es otra ilustración donde se alcanza a ver el Transmilenio y la gran culata que existe sobre las dos avenidas sobre la calle 80 y sobre la NQS siguiente ya para ya para 2003 ya para 2003 pues vemos para ya siglo 21 podemos ver una gran cantidad de inmuebles destinados a locales comerciales sobre todo de de fábrica de muebles especialmente los que se encuentran aledaños pues a la a la NQS y también vemos también fábricas de de productos cárnicos de otro tipo de 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 empresas de productos alimenticios que han ido desplazando como tal el uso residencial del del barrio como tal siguiente yo quiero agregar aquí una una en la anterior diapositiva una información y es que es importante recordar que a partir del plan de ordenamiento territorial del 2001 aparece un instrumento normativo que es el tratamiento de renovación urbana donde el tratamiento de renovación urbana lo que establece es que en aquellos sectores donde pues tenemos una infraestructura que ya pues está consolidada y que hace parte de la ciudad se pueden hacer nuevos proyectos que permitan aumentar los índices de ocupación y de construcción y pues digamos que esto surgió también a partir de la planificación de el trazado de Transmilenio entonces como ya Olguita lo estaba diciendo en las diapositivas anteriores pues hacer ese tipo de intervenciones en la ciudad fue bastante bastante fuerte no sólo para la vida anterior del barrio sino también para la posterior y pues eso empezó a generar y a traer nuevas dinámicas y nuevas actividades y pues a partir de eso se empiezan a encontrar nuevos usos se empiezan a generar nuevas actividades es importante recordar que el trazado de Transmilenio pues como todos ya sabemos por los perfiles viales que manejan requieren hacer demoliciones y expropiaciones lo cual genera algunas pulatas y pues eso en cuanto a imagen urbana tuvo un impacto fuerte en el barrio siguiente entonces bueno dentro de esas nuevas actividades que ya venían y que empezaron a funcionar un poco diferente una de las cosas que para nosotros fue importante en el barrio fue encontrar esta carpet carpintería artesanal pese a que existen estas fábricas grandes de muebles que creo que los que vivimos en Bogotá alguna vez hemos ido a buscar muebles en esa zona de la ciudad encontramos pues que la carpintería a una escala artesanal todavía se sigue manteniendo y pues como ya también Olga lo comentaba nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con apoyo de la Junta de Acción Comunal y de realizar entrevistas a los vecinos pues también fue posible identificar que pues esta actividad sigue estando muy muy presente y muy ligada como a la historia de los vecinos del barrio entonces pues para nosotros una de las cosas importantes de la investigación era como darle valor y rescatar como este tipo de actividades tradicionales que hacen parte de la identidad del barrio como tal respecto a la imagen que tienen el resto de habitantes de la ciudad y aquí pues vemos unas fotografías de unos talleres pues que pudimos encontrar en las visitas presenciales siguiente actualmente pues como les decía el tema de la renovación urbana el futuro del barrio es incierto teniendo en cuenta pues que dentro del plan de ordenamiento territorial del 2001 esta zona quedó dentro de las áreas de renovación urbanas y pues que también en la propuesta que no pasó el año pasado estaba también prevista para lo mismo en esta zona se está formulando un plan de renovación urbana un plan parcial de renovación urbana que se conoce como NOA donde lo que se tiene previsto es cambiar el perfil de barrio como lo podemos ver en la imagen como les decía aumentando los índices de construcción y ocupación y como podemos ver pues perdiendo el trazado original en su totalidad entonces pues para esto esto fue una cosa que también para nosotros fue muy significativa y es que la comunidad especialmente pues las personas que llevan una larga trayectoria en el barrio se encuentran inconformes con el proyecto pues porque lo que pudimos constatar es que muchas de las personas que todavía están en el barrio que no que residen allí pues son personas que el barrio ha sido su hogar toda su vida entonces pues una de las cosas que para nosotros era valiosa con la investigación era ayudar a recordar por qué este barrio era importante y por qué este barrio tenía valor y pues ustedes saben que en la medida en que nosotros conocemos nuestra historia pues comenzamos a valorarla entonces pues esa era una de las cosas que para nosotros eran muy valiosas siguiente bueno este es una un collage en el cual podemos identificar todas las toda la la vida como tal del barrio en el cual pues consideramos que uno de los valores más importantes que tiene este barrio es precisamente la gente ellos realmente se sienten muy orgullosos de pertenecer a un barrio obrero las personas que estuvieron como más cercanas pues a poder identificar los valores del barrio son las personas que desde un principio han vivido ahí normalmente son personas que que son desde primero segunda o tercera generación y que entienden el valor de conservar su barrio como tal como 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 fue edificado desde un principio entonces ellos se sienten muy orgullosos de su barrio de de venir de una clase obrera de 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 venir de una población campesina que poco a poco ha venido pues creciendo con la misma ciudad y que pues hace parte de uno de los barrios de la ciudad que conformaron la ciudad hay que entender que el patrimonio como tal no hace parte únicamente el centro histórico de la ciudad sino cada uno de los barrios que conforman bogotá pues tienen su historia y es importante que nosotros la conozcamos eso básicamente es a las conclusiones a las que llegamos con esta investigación siguiente yo quería agregar otra cosa y es que también uno de los valores importantes del barrio fue pues esta historia de los de las familias judías que propiciaron la el proceso de construcción y urbanización de la ciudad que para nosotros también fue como una una sorpresa interesante ya cuando empezamos a hacer todo el proceso de investigación y contamos con el apoyo de otro investigador que se llama Enrique Martínez que tiene un libro que se llama La quinta edición y también les interesa profundizar en ese tema de urbanización donde él como que nos abrió muchos campos en la investigación del barrio porque justamente pues hay un proceso de urbanización judía en la ciudad que es interesante y este barrio da cuenta de eso por eso también vale la pena pues mantenerlo en la memoria histórica de la ciudad ahora sí siguiente buenas tardes ¿me escuchan? bueno voy a intentar transmitir pantalla de acuerdo bueno antes que todo muchas gracias a las personas por ese espacio pues estamos acompañando y acá vamos a las personas que se encuentran conectadas escuchando un poco más de esa investigación a Diana y a Roberto por por invitarme a participar con ustedes en este proyecto y el producto de difusión que les voy a compartir que les voy a explicar un poco es es la historia de una familia tradicional una familia campesina ubicada en Noxa de que nosotros creamos como una historia de ficción que puede estar esta historia puede estar basada en cualquier historia de una familia que llegue a Bogotá de un punto rural del país y lo que quisimos fue comenzar a contar quién es la familia entonces cómo estaba conformada esta familia por qué deciden viajar a una ciudad grande de pasar del campo a la ciudad entonces cuáles son esos como que ese nuevo estilo de vida o qué estaban buscando acá en 1930 comenzamos a contar esa historia ese relato de de cuando ellos emprenden su viaje entonces como que de alguna manera ese viaje nostálgico de llegar a un nuevo lugar y es ahí cuando llegan a la estación de la sabana entonces la estación de la sabana que aún existe que aún en medio de otro contexto muy diferente de la época entonces recibe a esta familia y como que como que de alguna manera abre a lo que es Bogotá entonces esta familia comienza a instalarse inicialmente en otro lugar ajeno al barrio y hace lo 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 normal que una familia de la época de de la década de los 30 entonces es salir a Chapinero al Parque Lourdes a la Iglesia Lourdes que era muy tradicional en esa época entonces recorrer la ciudad ya para es ahí cuando después pasan llegan al barrio en busca de unos en busca de unos de los lotes y comienzan a conocer entonces ellos como cualquier familia querían construir su su casa tener su lote como que tener su hogar comenzarlo a consolidar y comienzan a buscar esos lotes una vez ellos adquieren el lote se acercan a las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y como nos comentaban ya existían como unos 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 diseños unos planos tipo de vivienda obrera entonces lo que toman uno de estos ejemplos bueno de su gusto de sus comodidades y comienzan a replicarlo en su previa acá quiero aclararles que cada una de las ilustraciones está enmarcada dentro de un en tres aspectos que es un lugar sujeto y un objeto estas tres complementan lo que es un acontecimiento entonces vemos a las personas en el barrio vemos de fondo un lugar y vemos una acción que en este caso es como paseando por el barrio entonces estas tres están complementando una acción un acontecimiento dentro dentro de la historia ya después llegada la continuando los años esta misma familia hace cuenta la historia de cuando ellos participaron en en la construcción de la escuela entonces como esa familia a medida que llega de afuera van van siendo partícipes del desarrollo y el crecimiento del barrio también nos cuentan la historia de cuando comienzan a construir la iglesia entonces acá hay una representación de la iglesia cuando estaban en construcción y pues ellos fueron los primeros pobladores que serían estos obreros estos campesinos que vienen como en busca de una mejor calidad de vida y en 1942 acá visitamos a Gaitán cuando él visitaba bastante estos sectores de este barrio pues por un juego muy tradicional que es como que es el Tejo entonces frecuentaba bastante que quedaba muy próximo al barrio este lugar que era el Tejo Villamil entonces los vecinos las personas mayores recuerdan cuando Gaitán hacía visitado al barrio y como que tenía esa conexión con el pueblo entonces uno de esos aspectos muy importantes es muy dado a tener ese vínculo directo con las personas pero acá llega en 1948 el Bogotá entonces como años atrás Gaitán había sido pues en su paso por concejal por alcalde de la ciudad tenía ese vínculo muy directo con con los habitantes al momento en que las personas se enteran del asesinato de su líder de su codillo ellos las personas manifiestan que se organizaron una turba un grupo de personas y se desplazaron al centro de Bogotá acompañando cada una de las manifestaciones que todos conocemos que ocasionaría el Bogotazo después bueno en ese mismo año ellos solicitan el cambio del nombre dejarse ya no para llamarse la provincia sino para pasar a llamarse Jorge Lesser Gaitán como en un homenaje en un como un gesto simbólico como por lo que había ocurrido ya a finales en la década de los 40 también queremos resaltar el tema de los servicios públicos como nos contaba Olga y es el tema de la luz el tema de servicios públicos de alcantarillado en ese lugar no contaban entonces es la situación que se refleja de este tema y otro de los aspectos otro de los problemas que esto es una ilustración basada en una fotografía que es el tiempo y es el mal estado de sus vías entonces un día lluvioso normal de Bogotá con con sus automóviles con las personas recorriendo el barrio en muy mal estado pero y otra de las noticias importantes que resaltamos en la ilustración está relacionado con la llegada de los buses entonces ya las personas no tenían que caminar hasta el cementerio central o hasta Chapinero sino ya tienen una ruta directa del autobús que los conectaba con el centro de Bogotá y en 1953 en esa ilustración se refleja el tema cuando bueno las personas informan que un ultraconservador de la escuela del frente militar de alguna manera como que afecta la estatua de Julio Serguetán o la bombardea entonces las personas como que hacen un homenaje y se reúnen en torno a su estatua en torno a su cordillo y como que rinden honores y también como que esa imagen quiere transmitir ese duelo en esa imagen no hay un lugar pero hay un objeto que simboliza ese acontecimiento bueno acá ya con 1965 es cuando comienzan a llegar las primeras fábricas de cola las personas nos contaban que el olor era muy fuerte de este pegamento entonces muchas personas se encontraban inconformes con la llegada de estas fábricas de esos lugares entonces generaban sus manifestaciones reuniéndose entre las personas casi que para que se marcharan de su barrio en 1974 la avenida Quito comienza su trazado ya el barrio se encontraba mucho más consolidado entonces esa ilustración refleja sobre un costado sería el barrio y sobre el otro serían los cerros orientales y con autopista Medellín en 1983 con el trazado acá vemos que el barrio como que comienza continúa consolidando sus límites y su consolidación aumenta y para entre 1980 y 1990 es cuando comienzan a llegar estos estos venta de muebles esos esos almacenes comerciales relacionados con el mueble entonces lo que vimos años atrás bastante vinculado con las fábricas de cola eso haría casi que origen a la llegada de muebles entonces todo el trabajo de madera que nos compartieron entonces de esa detalle de madera y demás es a raíz de las fábricas de cola ya para 1998 es cuando modifican o renuevan ese trazado o ese diseño original de la plaza de ese parque y lo comienzan pues hacen como que un diseño mucho más contemporáneo o a fin de la época entonces derriban bastantes árboles y había personas que manifestaban como su descontento por pues por su barrio o por su parque original que era mucho más agradable para volver simplemente en adoquín y aquí vemos con la llegada de Transmilenios en el 2000 que una de sus primeras vías fue sobre la calle 80 Autopista Medellín entonces Olga nos contaba que en un momento más de 100 predios fueron destruidos más de 100 propietarios fueron casi que expulsados del barrio entonces ese barrio consolidado ese barrio de vecinos de amigos de familiares como que esas dinámicas sociales dinámicas culturales como que se comienzan a fragmentar y es ahí cuando comienzan a aparecer pulatas predios abandonados ese barrio como que fragmenta se comienza a fragmentar pues por pensar en una ciudad mucho más metropolitana la siguiente perdón entonces después lo que nos estaba comentando Diana es con el con los planes de renovación entonces ese plan no las mismas personas comenzaron a a manifestar su descontento en no querer que simplemente aparecerán torres grandes torres de de vivienda entonces ellos bueno cuando uno recorre el barrio uno ve este aviso que lo que se fue replicar por todo el barrio que ellos no están de acuerdo con esta renovación entonces sumado a esta fragmentación o a este a la destrucción de bastantes periodos de la llegada del milenio este plan también busca eso ya en varias ocasiones no ha sido aprobado y pues esta sería la finalidad y en esta ilustración lo que quise demostrar fue ese primer habitante esa primera familia que venía de Noxa entonces que eran una familia campesina una familia que llegaba a Bogotá como que en busca de una nueva calidad de vida en busca de cosas nuevas como que mejor oferta para su familia y ese hombre contemporáneo que nosotros conocemos entonces que es mucho más ajeno a la historia que como que no le interesa entonces es contrastar ese pasado con ese presente como mirar qué puede qué puede suceder de lo que es el mejor que es el que está de esto vemos a Transmilenio como de alguna manera afectado bastante en el barrio vemos los buses vemos la silla vemos en el centro vemos a la Itán con su con su con su imagen simbólica también vemos a unos campesinos en un costado a la Virgen a a constructores entonces es como esa mezcla de todo entonces es preguntarnos qué realmente son entonces cómo ha sido esa evolución ese cambio en el tiempo pues para entender qué hay en ese momento en finalidad sería eso muchas muchas gracias disculpa Juan Carlos nos podrías compartir la última diapositiva que es un poco para invitar a invitarlos a que nos sigan en las redes de la investigación también pues para que tengan en cuenta que esta publicación está en ISO y aprovecho esta esta diapositiva para responder una pregunta que tiene Gabriela Roballo Jiménez y así tenemos planeado hacer otros trabajos que fortalezcan el valor del barrio Gaitán a partir de la investigación el IDPC pues del producto final que entregamos que fue un libro el IDPC decidió publicar el libro con su con su propio sello editorial y pues allí vamos a ampliar alguna información que no pudimos incluir en la edición que se encuentra disponible en ISO así que los invitamos próximamente el lanzamiento de este libro se va a realizar por Facebook Live hay que seguir las redes del IDPC el lanzamiento está previsto para el día 1 de diciembre a las 5 de la tarde y pues allí les podremos contar un poco lo que se amplió del libro y pues no sé cómo va a funcionar el espacio de las preguntas para ya poderles como contar ir como en orden yo te colaboro con eso listo entonces bueno estimados arquitectos Diana Alexis Olga Lucía muchas gracias por este espacio de aprendizaje en el cual pudimos indagar y conocer la historia del barrio de los barrios obreros de Bogotá en especial el de la providencia y cómo esto propició pues la expansión de la ciudad adicional pudimos reconocer pues los procesos de erradicación de las licencias de construcción a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Planos Obreros para este periodo también la importancia de la aprobación de los ciudadanos ante nuestra historia como bogotanos que es algo muy importante en el crecimiento de los barrios bueno en el chat nos compartieron algunas preguntas y adicional a las preguntas ustedes pueden encontrar el link que nos mencionaba hace un momento el arquitecto Alexis donde se visualiza la cartilla que nos presentó el trabajo que vienen realizando pues nuestros investigadores hoy presentes el cual fue muy interesante desde las ilustraciones y la diagramación narrado pues desde la perspectiva de las familias lo cual nos pareció pues muy interesante bueno durante nuestra exposición tuvimos algunas preguntas las cuales pues voy a compartir a los ponentes pero antes de de hablar un poco de las preguntas voy a compartir dos saludos que les enviaron Nita Jiménez le envió un gran saludo a la arquitecta Diana y Andrea Vega le envió un gran saludo a la arquitecta Olga Lucía listo ahora procedo con las preguntas Magda Tatiana Rico nos pregunta de acuerdo con la investigación ¿cómo propondrían ustedes revitalizar la preservación de algunas zonas del barro la configuración urbana actual más allá del valor arquitectónico de la vivienda? ¿en quién responde? pues si quieren podemos compartir un momentico otra vez el libro en la parte en la parte final hicimos unos recorridos arquitectónicos que sería importante nombrarlos entonces no sé si sea posible ver la presentación sí, claro la podemos colocar el link de eso la presentación el libro el libro y te vas hacia el final por favor debe ser como en la página después de la página 100 por ahí más o menos otro poquito más adelante no, entonces atrás no, es más adelante sí, es más adelante ese es el final antes de de la cartilla pues de las ilustraciones de la historieta es más adelante ahí, ahí devuélvete donde están los planos por favor ahí, gracias ya está Olga Lucía bueno, ahí está una de nuestras estrategias si bien no es el objetivo de la investigación como tal una de nuestras estrategias para poder pues que la gente pueda conocer los valores del barrio una vez pues podemos identificarlos fue plantear estos dos recorridos uno el de la el costado izquierdo es el recorrido gastronómico que que encontramos dentro del barrio y que es importante pues para las personas que no lo conocen de alguna manera poder identificarlo y a su vez encontrar unas viviendas en el barrio que pues para nosotros que tiene un cierto nivel de pues de arquitectura popular que tiene cierto ciertas características bastante interesantes de arquitectura popular y en el costado derecho vemos un planito en el cual proponemos un recorrido de toda la 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 parte comercial del barrio en el cual pues vemos gran gran varios ejemplos de de todo lo que tiene que ver con con la fábrica de los muebles ¿no? Entonces pues si bien sabemos y somos conscientes de que existen en este momento pues que siguen corriendo todo lo del plan lo del plan y está en formulación del plan de renovación urbana NOA pues queremos de alguna manera proponer y que la gente no solamente los del barrio sino pues el público en general como como habitantes de Bogotá pues conozcamos este barrio y pues sepamos valorar otro tipo de arquitectura ¿no? ese es básicamente el aporte pues que nosotros hacemos como investigadores Muchas gracias Olga Lucía La siguiente pregunta bueno es de Gabriela Roballo Jiménez la primera es cuánto tiempo tuvieron para ejecutar el proyecto bueno los tiempos de las convocatorias se han modificado un poco por todo el tema de la pandemia pero el año pasado la convocatoria la abrieron en febrero la propuesta se presentó en abril los resultados los dieron en mayo los publicaron en mayo 15 de mayo y pues el 16 se hizo la resolución de aceptación por parte de nosotros del proyecto y la ejecución era hasta principios de noviembre que teníamos que entregar el informe final entonces fueron ¿cuántos meses? mayo, abril mayo, junio, julio agosto, septiembre octubre, noviembre siete meses tuvimos para hacer la ejecución del proyecto Listo muchas gracias arquitecta Diana ¿han socializado el trabajo hecho con la gente del barrio? bueno la respuesta es sí lo socializamos una de las primeras socialización que hicimos fue precisamente con la Junta de Acción Comunal y ellos a su vez nos ayudaron a convocar las personas del barrio se hizo un primer acercamiento con la comunidad con las personas que quisieran asistir y hicimos un recorrido con ellos inicial para conocer pues la percepción de ellos de su barrio a su vez hicimos encuestas ellos celebran el cumpleaños del barrio como tal entonces ese día aprovechamos para realizar encuestas y poder conocer la percepción del barrio hay percepciones muy muy disparejas las personas de avanzada edad pues conocen y se sienten muy orgullosas de su barrio y hay personas por ejemplo estudiantes de colegio que ni siquiera saben quién es el que está en la estatua del barrio no saben quién es Jorge Lícer Gaitán o sea hay de todo tipo de percepciones y la última socialización que hicimos fue con la comunidad aproximadamente asistieron unas 30 personas en el cual pudimos mostrar el resultado del trabajo final eso es básicamente las socializaciones que hicimos y también pusimos a su disposición el link de ISO para que ellos puedan consultar el libro se les dieron ejemplares impresos y de hecho para el lanzamiento que les comentábamos que tenemos en la edición del IDPC uno de los de las personas que hace parte de la Junta de Acción Comunal participó escribiendo uno de los prólogos que tiene el libro Muchas gracias y la última pregunta es de Guillermo Ramírez ¿cuál es la ley que se conforma para el sustento de los barrios obreros en Bogotá? Pues en este morcho nos cogió nos corchó es un el dato lo tenemos precisamente en el libro tendríamos que revisarlo exactamente para darte el dato exacto si me permiten yo voy a buscarlo aquí tengo precisamente la edición empresa a ver si lo si logro darte el dato exacto porque pues es un dato que se me escapa en este momento la resolución exacta a ver la conformación de los barrios obreros hay una hay una el acuerdo 21 de 1944 es un un acuerdo realizado pues en el momento estaba Karl Brunner en la en la en la secretaría de 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 horas públicas y él realiza un plano en el cual identifica varios barrios obreros de la ciudad dentro de ellos pues estaba el barrio de la providencia esa es una y hay otro anterior pero pues en este momento se me escapa ley 46 del 18 ok que también así es pero digamos que en el libro si tienen la oportunidad de revisarlo está como cronológicamente todo ese proceso de normativa de la ciudad de cómo se fueron creando los acuerdos listo muchas gracias arquitectos pues les comento que durante el chat de toda la exposición hubo muchos comentarios positivos varios participantes nos felicitaron por el tema muy interesante también por la forma de narrar pues la la presentación el día de hoy por las ilustraciones en la partilla voy a leer un comentario que nos hace la arquitecta Sandra Saogal dice excelente presentación lo más bonito es el libro creo que este tipo de herramientas permite que realmente la gente reconozca su patrimonio cultural una historia muy bien contada y así tenemos varios comentarios de nuevo muchas gracias arquitecta Diana arquitecta Olga Lucía arquitecto Alexis por esta narración tan importante dentro de la historia de los barrios sobre todo el barrio Jorge Luis ser Gaitán que ha sido tan importante en nuestra historia y por presentarnos su proyecto de investigación el cual es muy interesante y esperamos poder acompañarlos en la presentación de su libro muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la arquitecta Sandra por el comentario porque para nosotros eso es como de los comentarios que nos llegan al corazón porque era nuestro objetivo a la hora de plantear la investigación preservar la memoria de la ciudad muchas gracias de nuevo a todos a los participantes para acompañarnos en esta jornada y pues a los que por tan excelente presentación gracias gracias gracias